Rubi, 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 Rubi Ignaciano Viene del espacio para estar a tu lado Rubi, Pops y Pibi son grandes amigos Únete y aprenderemos contigo Rubi, 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 Rubi el Marcial no A, B, C, D, E, D, G H, I, J, K, I, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, I, Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario A, B, T, D, E, T, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V V, W, X, Y, I, Z Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Ya sabes mi abecedario Cántalo conmigo a diario Las ruedas del bus giran sin parar Sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar Por la ciudad Los limpias del bus hacen Swish, 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 los limpias del bus hacen swish, 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 por la ciudad. La gente en el bus habla bla 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 La gente en el bus habla bla 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 por la ciudad La bocina del bus suena pip 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 La bocina del bus suena pipipipi por la ciudad Los bebés en el bucio eran guaguaguá, guaguaguá, guaguaguá Los bebés en el bucio eran Guaguaguá por la ciudad Las mamás en el bus hacen chint, 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 chint Las mamás en el bus hacen chint, chint, chint Por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar. sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad Las ruedas del bus giran sin parar, sin parar, sin parar Las ruedas del bus giran sin parar por la ciudad En la granja de mi tío, I-I-I-I-O Hay unas vacas que hacen mu, I-I-I-I-O Una vaca aquí, otra vaca allí, mu, mu Todas hacen mu en la granja de mi tío, I-I-I-I-I-O Hay unos gatos que hacen miau, I-I-I-I-I-O Con un gato aquí, otro gato allá, miau, miau Todos hacen miau, una vaca aquí, otra vaca allá, mu, mu Todas hacen mu en la granja de mi tío, I-I-I-I-I-O Hay unos patos que hacen cuac, I-I-I-I-I-I-O Con un pato aquí, otro pato allá, cuac, cuac Todos hacen cuac con un gato aquí, otro gato allá, miau, miau Todos hacen miau, una vaca aquí, otra vaca allá, mu, mu Todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, ia, yo Hay ovejas que hacen be Ia, ia, yo Una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todas hacen be Con un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío Ia, ia, yo Hay unos perros que hacen guau Ia, ia, yo Con un perro aquí, otro perro allá Guau, guau, todos hacen guau Una oveja aquí, otra oveja allá Be, be, todos hacen be Un pato aquí, otro pato allá Cuac, cuac, todos hacen cuac Con un gato aquí, otro gato allá Miau, miau, todos hacen miau Una vaca aquí, otra vaca allá Mu, mu, todas hacen mu en la granja de mi tío En la granja de mi tío Ia, 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 yo Ves, ves, rubi quiere también Un, dos, tres, te los come como ves Ja, 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 los distantes ya no están Ñam, 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 ñam ¡Queremos más! Vivi, vivi, come zanahorias Sí, 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 quiero unas zanahorias Bien, bien, son buenas para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 las zanahorias Ja, 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 las zanahorias ya no están Ñam, 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 queremos más Vivi, vivi, come calabaza Sí, 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 quiero una calabaza Bien, bien, es buena para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 las zanahorias ya no están Ñam, ñam, ñam ¡Queremos más! Vivi, vivi, hay que comer frijoles Sí, 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 quiero comer frijoles Bien, bien, son buenos para ti Bien, 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 me encantan, sí Ves, ves, rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Va, 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 los frijoles ya no están Ñam, ñam, ñam Queremos más Vivi, vivi, hay que comer brócoli Sí, 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 quiero comer brócoli Bien, bien, es bueno para ti Bien, 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 me encanta, sí Ves, ves, rubi quiere también Un, dos, tres, te las come como ves Ja, 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 el brócoli ya no están Ñam, ñam, ñam Queremos más Ves, 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 ves Ves, ves, ves Así me lavo yo los dientes Me lavo los dientes Me lavo los dientes Así me lavo yo los dientes Temprano en la mañana Así me lavo yo la cara Me lavo la cara Me lavo la cara Así me lavo yo la cara Temprano en la mañana Así me peino yo el pelo Así me peino, así me peino Así me peino yo el pelo Temprano en la mañana Así nos vamos a la escuela A la escuela, a la escuela Así nos vamos a la escuela Temprano en la mañana Cepíllate los dientes Hasta que termine la canción Cepíllate los dientes De arriba abajo Cepíllate los dientes No huelas ajo Cepíllate los dientes De un lado al otro Cepíllate los dientes Un día y el otro Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes Un día y el otro Cepíllate los dientes Manténlos blancos Cepíllate los dientes No seas vago Cepíllate los dientes Es muy divertido Cepíllate los dientes No te hagas endormido Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes No te hagas endormido Cepíllate los dientes Abre pie en la boca Cepíllate los dientes No seas cabezota Cepíllate los dientes Antes de irte a dormir Cepíllate los dientes Y no olvides sonreír Cepilla, 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 cepilla Cepíllate los dientes Y no olvides sonreír Cepíllate los dientes Cepíllate los dientes De arriba a abajo Cepíllate los dientes No huelas a poco Cepíllate los dientes De un lado al otro Cepíllate los dientes Son guiatas Otro cepilla, 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 cepilla Cepilla, cepilla Cepíllate los dientes Un día y el otro Bebé tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Papá tiburón Abuela tiburón Abuela tiburón Abuelo tiburón Ambrientos tiburones Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Naden lejos, naden rápido Más rápido Naden rápido Naden rápido Más rápido Al fin a salvo Al fin a salvo Al fin a salvo Adiós tiburones Adiós tiburones Adiós tiburones ¡Adiós tiburones! Gracias por ver el video. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cola. La vaca Lola, la vaca Lola tiene cola. Estás dormido, estás dormido Peque Grubi, Peque Grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Estás dormido, estás dormido Peque Grubi, Peque Grubi Hora de levantarse, hora de levantarse Díngan de, díngan de Asambleas Asambleas a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a cuatro vio regresar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a tres vio regresar. Uno, dos y tres. Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a dos vio regresar. Uno y dos. Dos patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 pero solo a uno vio regresar. Uno. Un patito salió a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 y a ninguno vio regresar. La pobre mamá pata salió a nadar por la colina y más allá. La pobre mamá pata dijo cua, 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 y a sus patitos vio regresar. Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo cua, 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 y a todos los cinco vio regresar. Buenos días, chicos. Os he traído aquí para que aprendamos todos juntos los colores. Phoebe, vamos a repasar lo aprendido en el cole. Groovy, presta atención. Tenemos seis cubos de pintura de diferentes colores. Rojo, naranja, amarillo, verde. Sí, Groovy, tú eres verde. Y amarillo también. Azul y rosa. También tenemos seis dibujos de animales. Torro, rana, pollo, mariquita, flamenco y tiburón, como bebé tiburón. Los animales molan mucho. ¿Sabéis de qué color es cada animal? Groovy, transfórmate en un pincel y ayuda a Phoebe a colorear los dibujos del color adecuado. Rojo. ¿Cuál de estos animales es rojo? ¡Exacto! La mariquita es roja. Groovy, ahora al naranja. ¿Cuál será, será? Sí, muy bien, Phoebe. El zorro es naranja. Amarillo. Groovy, prueba tú. ¿Qué animal es amarillo? No, no, Groovy. Los flamencos no son amarillos. Niños, ayudadle. Eso es. Los pollitos son amarillos. Es el turno del verde. Sí, Groovy, tú eres verde. ¿Qué otro animal es verde? Sí, la rana. Azul. Como bebé tiburón, sí. Ya solo queda un color. ¿De qué color es el flamenco? ¡Exacto! ¡Rosa! ¡Qué bien, Groovy! Creo que ya os sabéis perfectamente los colores. ¿Queréis probar con las frutas? Pero, Groovy, ahora tú solo. Groovy. Con un poco de ayuda también está bien. Tenemos mandarina, fresa, plátano, arándanos, pitaya y kiwi. ¿De qué color son las mandarinas? ¡Exacto! Son naranjas. ¿Y las fresas? ¡Muy bien! Son rojas. ¿Y el plátano? ¡Amarillo! ¡Eso es! ¿Y los pequeños arándanos? ¡Azules! ¡Qué equipo! ¡Ya solo te queda uno! ¡La pitaya! ¡Muy bien, niños! ¡Rosa! ¡Qué bien, chicos! Último repaso. Rojo como una mariquita o una fresa. Naranja como el precioso zorro o la deliciosa mandarina. Amarillo como los pequeños pollos y los plátanos. Verde como una rana o el interior de un kiwi. Y, claro, el brócoli. Azul como Baby Shark o los arándanos. Y rosa como el flamenco y la pitaya. ¡Y como Pops! ¡Qué divertido es aprender! Vaya, chicos, os veo un poco aburridos. ¿Qué os parece si salimos a jugar? Podemos aprender a contar. Será muy divertido. Bueno, chicos, juguemos a contar. Uno. Hay un Groobie. Y una Phoebe. ¿Qué más? Un perro. ¡Eso es! Ahora el dos. Hay dos... ¡Exacto! Dos flores. Una y dos. ¡Muy bien! Veamos, ¿cuál es el siguiente número? Tres. ¡Perfecto! Uno, dos, tres. ¡Eso es! El siguiente número es el cuatro. ¡Ahí, ahí! ¡Hay cuatro pingüinos! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Bien! ¿Qué número toca, niños? ¡Exacto! ¡Cinco! ¡Cinco tiburones! Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Siguiente número. Seis. Mirad al cielo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Vamos, Phoebe! Coge siete patitos a tiempo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... ¡Oh! ¡Siete! Para contar hasta ocho, tengo una idea. Mira, Groovy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Contemos hasta nueve ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. ¡Ja, ja! ¡Y diez! ¡Qué divertido es aprender! ¿Creéis que os acordáis de todos los números? A ver, ahora vosotros solo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y... ¡Diez! ¡Bien! ¡Oh, qué bonitos cuando duermen! ¡Huele delicioso! Parece que Groovy no puede resistirse. ¡No, Groovy! Espera que estemos todos en la mesa. ¿Por qué no vas a despertar a Phoebe? Nada. Quizá deberías probar de forma más cariñosa. ¡Vamos, Phoebe! ¡Es hora de comer! El brócoli es muy sano, Phoebe. Deberías probarlo. No, Groovy. Ese es el plato de Phoebe. Pero si seguro que le gusta. Solo tiene que darle una oportunidad, ¿verdad, niños? ¡Oh, vaya! Phoebe está muerta de hambre. Claro, no tiene fuerzas porque no se ha comido la verdura. ¡Guau, Groovy! ¡Ese brócoli te ha dado superfuerza! No te preocupes, Phoebe. Todo tiene arreglo. Pero, ¿cómo volvemos a casa? Recordad, chicos. Los vegetales son alimentos muy sanos y sabrosos que os darán toda la energía que necesitáis para jugar sin parar. Pero, Phoebe, ¿qué estás comiendo? ¡Un donut! ¿Pero de dónde lo has sacado? A ver, ¿qué llevas en la lonchera, Phoebe? Intuyó que tus papás no han tenido tiempo de ayudarte a prepararla. No pasa nada, Phoebe. Es normal que hayas traído las cosas que más te gustan. Pero no son demasiado saludables. ¿Y tú, Groovy? ¿Qué llevas en la tuya? Esto... Vamos a aprender a preparar una lonchera saludable jugando. Mirad, he traído una tabla con muchos alimentos. ¿Sabréis distinguir cuáles son buenos y cuáles son malos y colocarlos en las casillas correspondientes? ¿Sí? Vale, demuéstralo. Recuerda, la comida sana en el recuadro de la izquierda y la no sana en el de la derecha. ¿Preparada? ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Qué velocidad! Pero veamos. Niños, ¿qué opináis? ¿Está todo bien? Creo que te has limitado a poner en un lado las cosas que te gustan y en el otro las que no te gustan. ¡No era eso! Groovy, ¿por qué no le ayudas? ¡Groovy! Pero, Groovy, que no son de verdad. Tienes que reordenarlas, no comértelas. ¡Groovy! A Groovy no le gustan nada, de nada las chocolatinas. Son poco saludables. ¡Exacto, Phoebe! Las piruletas tampoco son sanas. ¡Bien visto, Bob! Los yogures sin azúcar son buenísimos. ¿Qué más está colocado en el sitio incorrecto, niños? ¡Qué bien, Groovy! A Phoebe no le gusta la textura del plátano. Pero si lo batimos... ¡Le encanta, ¿verdad? Batir la fruta es un buen truco para que a los niños les encante. Entonces, ¿ya está todo correcto? ¡Bien, Pops! En casa, dedicamos muchos domingos a hacer postres saludables para llevar galletas o bizcochos al cole. Pero las del supermercado no son sanas. ¿Cómo sería entonces? En comida sana... Sandía, plátano y demás frutas. Zanahoria, brócoli, calabacín y todas las verduras. Y también el yogur natural y otros lácteos como leche y queso de calidad. Y la comida basura. Galletas, chocolatinas y helados que tienen demasiado azúcar y grasas. Y tampoco las piruletas, chips o patatas fritas, ni las bebidas azucaradas. Mejor evitarlas. Entonces, ¿qué meteríais en vuestra lonchera? ¡Qué rico el bocadillo integral! Pero, Phoebe, en lugar de zumo, mejor la fruta entera. Así conserva todas sus propiedades para hacerte súper fuerte. ¡Qué bien! Groovy es el mejor ejemplo para los niños. Si es que le encanta la comida sana. Jugar a que los niños hagan sus propias loncheras eligiendo entre productos saludables es el mejor truco para que se lo coman todo, todo y todo. ¡Qué ricos los alimentos saludables! ¡Sobre todo si los compartes con tus amigos! Así me gusta, niños. Que os lavéis los dientes después de cada comida. Con un poquito de pasta de dientes es suficiente. ¡Cuidado, Pops! ¡Vas a crear un portal! ¡Oh, vaya! ¡Un bebé dinosaurio! ¡Hola, bonito! ¡No llores! Groovy, por favor, transfórmate en algo. Algo que les guste a los bebés. No sé, un chupete. ¿Cómo te has puesto, Groovy? ¡Está lleno de babas de dinosaurio! ¿Qué dices, Pops? Ajá, ya... Niños, Pops tiene razón. Nuestro amiguito se ha colado en el presente a través de un portal. Tenemos que viajar en el tiempo para encontrar a sus papás. ¿Te parece bien, pequeño dino? Pops, por favor, abre el portal. ¿Listos para viajar en el tiempo? ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Jurásico! Resulta que antes de los humanos, la Tierra estaba habitada por estos enormes dinosaurios. ¿Qué os parece? ¡Groovy, necesitamos un vehículo para huir! ¡No, Groovy, no! ¡Algo que vaya más rápido! ¡Corred! ¡Son T-Rex, los dinosaurios más peligrosos! Bien, les hemos dado esquinazo. Será mejor que encontremos pronto a los papás de nuestro amiguito. El Jurásico es peligroso para una humana, dos marcianos y una voz en off. ¿Y ahora qué? ¡Oh, no! ¡Se acerca otro dinosaurio! ¡Menos mal que viene a ayudarnos! ¡Es un inofensivo... triceratops! ¡Oh, es su mamá! ¡Qué feliz coincidencia! ¡Bien, niños! ¡Problema resuelto! ¡Podemos volver al presente! ¡Ese debe de ser el papá! ¡Oh, pobre, tiene un flemón! ¡Claro, como en esta época no se lavaban los dientes! ¡Normal que le duelan! ¡Grooby, ¿podrías ayudarle? ¡Circle, circle, up and down, three times a day, and smile, smile, smile! ¡Adiós, amigos! ¡Niños, no tan rápido! ¿Qué se os está olvidando? ¡Exacto! ¡Hay que lavarse los dientes! Recuerda, al dentista no irás si los dientes lavas más. A Fabi le encanta su nuevo libro de dinosaurios. ¡Grooby, ¿sabes qué son los dinosaurios? Son animales que habitaban la Tierra hace millones de años. Algunos eran herbívoros. Y otros... ¡Eran carnívoros! Pero todos ponían huevos. Pops, ¿sabrías adivinar de qué dinosaurio es? Pops, ¿juegas a adivinar de qué dinosaurio es este huevo? ¡Mmm, qué tramas, Pops! ¡Pops ha abierto un portal! ¿Dónde lleva? Pops, ¿nos has traído a la era de los dinosaurios? ¡Estamos en el Jurásico! Esperad, niños. Esto puede ser muy peligroso. ¡Uff! Menos mal que Grooby puede transformarse si lo necesitamos. Aunque este brontosaurio parece muy simpático. ¡Esos de Rex no tanto! ¡Niños, mirad! Y ese huevo es un huevo de dinosaurio como el del libro. Y corre peligro. ¡Grooby, haz algo! ¡Niños, tenemos que poner el huevo a salvo! ¡Tú puedes, Grooby! ¡Ahí está! ¡Oh, oh! ¡Corre! ¿Cómo creéis que podemos hacerlo? ¡Pops tiene una idea! ¡Un pterodáctilo! ¡Eso es! Ahora podréis salvarlo y devolverlo a su nido. ¡Muy bien, niños! Son como los de tu libro, Phoebe. ¿Quieres seguir jugando? Y bien, ¿qué tipo de dinosaurios serán? ¿Brontosaurio? No, Phoebe, no pueden ser de brontosaurio. Son enormes para vivir en esta pequeña montaña. ¿Tiranosaurio Rex? No, Grooby, no pueden ser de T-Rex. No pueden volar y sería demasiado complicado traerles comida a los bebés. ¡Exacto, Pops! Son dinosaurios que vuelan. ¿Sabéis ya de qué dinosaurio se trata? ¡Exacto! ¡Pterodáctilos! ¡Oh, y piensan que eres su mamá! ¡Oh, oh! ¡Ahí está su verdadera mamá! ¡Está muy agradecida! ¡Buen trabajo, niños! ¡Wow! ¡Qué día tan intenso, niños! ¡Es hora de irse a dormir! ¡Buenas noches! Phoebe, tu disfraz de Ladybug es súper chulo. ¡Hala, Grooby! El tuyo de Cat Noir también mola un montón. Chicos, ¿por qué está tan sucio el parque? La gente debería usar las papeleras. ¡Eso es, Phoebe! ¡Gran idea! Misión de superhéroes. Limpiar el parque. ¡Muy bien, chicos! ¡Qué pena que la gente tire basura al suelo y al agua! Pongamos nuestro granito de arena. Cada botella que recojamos será una botella menos en el río. Y después las reciclamos. ¡Un poquito más! ¡Casi! ¡Cuidado, Phoebe! ¡No! ¡Grooby, ayúdale! ¿Cristiano? ¡Bien hecho, Grooby! Niños, tenéis que tener más cuidado. No temáis, tengo una idea. Ven, Grooby, vamos a aprovechar que todo el mundo cree que eres cristiano. Niños, atentos. Cristiano Ronaldo va a enseñaros que no hay que tirar basura al suelo. Tenéis que reciclar. No debemos tirar cosas al suelo, sino depositarlas en los contenedores correspondientes. ¿Nos ayudáis entonces a limpiar el parque? ¡Qué preciosidad! ¡Gracias, chicos! Cada país organiza el reciclaje de manera diferente. Pregúntale a tus papás cómo lo tienen que hacer e inténtalo. ¡Es como un juego! ¡Muy bien, niños! ¡Guau, Phoebe! ¡Qué bonitos están quedando los animales! El león, el elefante, la cebra y casi, casi la jirafa. ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? Bueno, no pasa nada. ¡Qué chulo, Grooby! ¡Grooby! Pero, ¿qué ocurre? ¿Lo averiguamos? Están de obras para mejorar la calle y creo que les queda un rato. Creo que nos vamos a tener que acostumbrar a esto. Les queda mucho aún. ¿Cómo? ¿Ya? Mmm, qué raro. Niños, ¿creéis que Phoebe y Grooby deberían ayudar? ¡Qué divertido! ¡Una nueva aventura! Las máquinas han dejado de funcionar y no han podido terminar la obra. Ellos solos no pueden. Necesitan nuestra ayuda. Phoebe y Grooby os ayudarán. Grooby puede transformarse en cualquier cosa. ¿Verdad, Phoebe? Por ejemplo, en taladradora. Esto... vaya, pues... ¿en excavadora? ¿En excavadora? No, Grooby, cuidado. Son cosas frágiles. Mejor probemos otra cosa. ¿Una demoledora? No, no. Eso no ha sido buena idea. Ya sé, Grooby. ¿Por qué no dejas que sean ellos quienes te manejen? Ellos son los expertos. ¡Buen trabajo, Grooby! La calle ha quedado genial. ¡Buenas noches, niños! ¡Mañana será otro día emocionante! ¡No te preocupes, Grooby! ¡Juntos lo arreglaremos! Grooby, Phoebe, ¿qué hacéis? ¿Qué estáis intentando decir? ¡Ah, sí! Suscríbete a nuestro canal oficial. Grooby, el marciano.